A pesar de que en San Luis Potosí las corporaciones de seguridad pública han logrado recuperar una alta cantidad de vehículos con reporte de robo, la comisión en este delito no es alarmante en territorio potosino. El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Miguel Ángel García Covarrubias, aseguró que la comisión de este delito ha disminuido en forma considerable aquí en San Luis Potosí. Agregó que la semana pasada fueron aseguradas 21 unidades vehiculares con reporte de robo provenientes de otras entidades federativas o reportados en años pasados. El martes se celebró un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de las Mujeres y el Gobierno del Estado a fin de que se dé cumplimiento a los compromisos que se contrajeron en la última reunión de la Confederación Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Con la presencia Lorena Cruz Sánchez, directora del Instituto Nacional de las Mujeres y el titular del Ejecutivo Estatal, Fernando Toranzo, se subrayó por parte de la funcionaria federal la importancia de que finalmente la CONAGO se haya abierto un foro para exponer la problemática que enfrenta en estos momentos la mujer en México en cuestiones de género, en donde se explicó incluso la importancia de observar que en muchos estados de la República Mexicana aún es penado con mayor severidad el robo de ganado que los actos de violencia contra las mujeres, aseguró. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí puede verse afectada con el recorte presupuestal federal en los programas extraordinarios que maneja, informó el rector Manuel Fermín Villarrubio. En entrevista Villarrubio comentó que pese a esto en la máxima casa de estudios tienen un programa de austeridad que han emprendido desde hace varios años. Indicó que hasta el momento no han sido notificados luego de conocer el anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero que en estos programas extraordinarios como el de PIFI, de fortalecimiento de la infraestructura que tiene que ver con el crecimiento de obras y los programas de ciencia y tecnología a través de CONACYT.